Comenzó en la capital cubana la Jornada Nacional por el aniversario 38 de la Asociación Hermanos Aís y se extenderá hasta el venidero 20 de octubre con actividades en todas las comunidades del país. Destaca como actividad principal la entrega del Premio Maestro de Juventudes para reconocer a personalidades de la cultura que tendrá lugar en el Memorial José Martí el próximo 18 de este mes. En Cien Fuegos, la jornada comenzó el pasado 19 de septiembre con el homenaje que la organización rindió a la cantautora Rosa Campo, maestra de juventudes, a propósito de su cumpleaños. Varias son las actividades programadas en el marco de esta celebración, que incluyen en nuestra provincia conciertos, exposiciones, conversatorios, descargas de trova, así como una gala que servirá de antesala al Día de la Cultura Cubana. El arte nos une es el eslogan que acompañará la jornada y estará vigente durante todo el año. La Asociación Hermanos Aís se fundó el 18 de octubre de 1986 y agrupa a los más importantes jóvenes escritores, artistas, intelectuales y promotores cubanos de hasta 35 años de edad en nuestro país. Adais Pérez, Notisur.